Desde que hemos perfeccionado el arte de dejar cámaras de rastreo por todas partes, se han captado un montón de cosas realmente extrañas e inexplicables. Desde evidencias claras de extraterrestres y ovnis, hasta horripilantes criaturas merodeando por los bosques y enfrentamientos entre animales, aquí tiene las 15 cosas más extrañas captadas con una cámara de rastreo. Número 15. Terrorífico acosador. Cuando uno coloca una cámara de rastreo en el bosque de su propiedad, tiene que estar preparado para casi cualquier cosa. Solo podemos esperar no encontrarnos nunca con criaturas terroríficas al acecho en plena noche. Pero estos propietarios de Trail Camp no tuvieron tanta suerte. En esta grabación de cámara de rastreo, en principio inocente, vemos a un ciervo pastando de noche, pero al examinarla más de cerca, las cosas se vuelven mucho más aterradoras. Escondido en la distancia, vemos que el desprevenido ciervo tiene un espeluznante acechador. Y definitivamente no es ninguna criatura amistosa que habite en el bosque que hayamos visto antes. Dado que esta grabación de la cámara de rastreo se filmó en plena noche, no podemos distinguir mucho más de la espeluznante criatura que sus ojos brillantes y su rostro de forma extraña. Científicos y escépticos por igual, pueden estar de acuerdo en el hecho de que la espeluznante figura que acecha casi fuera de la vista, no tiene rasgos que se parezcan a los de un oso, un ciervo o cualquier otra criatura del bosque que conozcamos. Podría tratarse de un ladrón de cadáveres escondido en el bosque, o algún antiguo huíndigo en busca de su próxima comida. Esta filmación se ha vuelto completamente viral, y las teorías conspirativas sobre lo que es esta terrorífica criatura han abarcado desde un ser extraterrestre hasta algún monstruo del bosque no identificado. Pero no estamos más cerca de saber qué podría ser esta criatura tan ominosa. Número 14. El OVNI de Bakersfield. Un residente de Bakersfield tenía instalada una cámara de seguimiento vigilando el cielo fuera de su casa. Y lo que captó una noche hizo estremecerse al mundo entero. Los espectadores se quedaron atónitos ante las espeluznantes imágenes que captó. Y nos resulta difícil discutir con el hecho de que muy probablemente podría tratarse de una prueba real de un OVNI volando por nuestros cielos. El viejo debate sobre la existencia de extraterrestres siempre ha sido interesante. Pero las cada vez más espeluznantes y escalofriantes filmaciones de cámaras de rastreo que salen a la luz, están proporcionando cada vez más pruebas de que es muy posible que no estemos solos en el universo, posiblemente ni siquiera en nuestro propio planeta. La cámara de rastreo capta una extraña nave que aparece por detrás de la línea de árboles y se abre paso a través del cielo nocturno, solo para desaparecer de nuevo y dejar un rastro de residuos blancos a su paso. El conjunto es demasiado grande para haber sido un cometa y la forma intensamente rápida y suave en que se mueve por el aire nos hace pensar que alguna tecnología alienígena muy avanzada podría estar detrás de esta inusual nave que ha captado la atención de gente de todo el mundo. Siempre ha habido un gran número de mitos y leyendas de las Américas del Sur, pero lo que captó esta cámara de rastreo en plena noche, podría ser la primera vez que tenemos pruebas reales en vídeo de la leyenda hispana de la mona. En el primer clip, vemos a una criatura salir acechando del bosque al amparo de la oscuridad, y todo lo que podemos distinguir, es una criatura parecida a un mono moviéndose de forma ridículamente espeluznante, lo que nos hace pensar que hay algo sobrenatural en esta inquietante criatura. Otra cámara de rastreo apuntando a una calle desolada, captó a una criatura de aspecto similar acechando las calles por la noche. Todo lo relacionado con el fluido movimiento a cuatro patas de esta espeluznante criatura, nos tiene en vilo. Los lugareños creen que se trata de la antigua leyenda de la mona, una mujer bruja que se convertía en esta bestia desfigurada por la noche y aterrorizaba a los lugareños. Aunque al principio todo esto suene a historias descabelladas, el hecho de que no hayamos sido capaces de encontrar una explicación racional a lo que es esta criatura espeluznante, nos hace preguntarnos si el mito de la mona podría ser cierto. Sea lo que sea esta criatura, sin duda ahora se quedará grabada en nuestras peores pesadillas. Número 12. Las travesuras de los osos. Alguien decidió poner un espejo en medio del bosque y colocar una cámara de rastreo cerca, y no podemos decir que estemos decepcionados con los resultados. La primera y última criatura que se topó con el espejo fue un oso, pero no parecía muy contento con el objeto no deseado en su bosque. El oso pasa inmediatamente a la ofensiva, y podemos suponer que probablemente supuso que otro oso estaba amenazando su territorio. El oso procede a atacar con bastante agresividad el espejo, y lo arranca limpiamente del árbol. Pero afortunadamente el espejo aterrizó boca abajo, y no se astilló en fragmentos afilados. Se trata de una visión bastante singular del comportamiento y los instintos de estos animales salvajes, y no podemos dejar de admirar la fuerza absoluta que el oso ejerce en sus zarpas. No estamos seguros de que las personas que colocaron allí la cámara de rastro obtuvieran los resultados que pretendían, pero consiguieron captar algunas de las imágenes más geniales de cámara de rastro franca que hayamos visto nunca de osos siendo osos. Es evidente que el oso no tiene la comprensión conceptual de un espejo, y esta es la razón de esta respuesta territorial. Pero a quien se le ocurriera esta idea, era sin duda un genio de la observación de la naturaleza. Número 11. Sonido de la naturaleza. Como decíamos antes, los propietarios de cámaras de rastreo deben estar preparados, para encontrar casi cualquier grabación captada por sus cámaras. A veces esto requiere tener nervios de acero, y otras veces sentido del humor. Las cámaras de rastro captan realmente todo lo que ocurre en la naturaleza. ¿Y estos propietarios de cámaras de sendero? Probablemente se quedaron con la boca abierta. Tras revisar las grabaciones captadas por las cámaras de rastreo, y descubrir algunas imágenes de alta definición de flatulencias de ciervos, parece que muchas personas se han animado a compartir sus propios clips humorísticos. Cabe señalar que los ciervos parecen tener una especial afinidad por soltar gases delante de la cámara, para diversión de quienes se topan con las imágenes. Este nuevo interés por las flatulencias de los ciervos ha dado lugar incluso a comunidades en línea dedicadas a compartir y debatir este tipo de vídeos, y algunas personas han llegado incluso a hacer recopilaciones enteras de las flatulencias más divertidas. La popularidad de estos vídeos también ha despertado el interés de los científicos, que estudian las posibles implicaciones ecológicas de las flatulencias de los ciervos y su impacto en el medio ambiente. Y los propietarios que instalan sus propias cámaras de sendero pueden dar fe de ello. 10. Bambi al rescate. Si tienes suerte, su cámara de sendero puede captar un enfrentamiento entre animales absolutamente loco, increíble y estrafalario que nadie creería si no se grabara. Esto es exactamente lo que ocurrió en esta grabación de cámara de rastro, solo que al principio todo es un poco caótico. Vemos a un conejo salvaje ocupándose de sus asuntos cuando un halcón se abalanza sobre él para matarlo. Parece simplemente una impresionante cacería de aves depredadoras captada por la cámara. Pero las cosas se ponen rápidamente raras cuando Bambi salta del arbusto y se convierte en rambo. El ciervo, sin motivo aparente, comienza a atacar despiadadamente al halcón, quien no había visto venir en absoluto este insólito ataque. Los ciervos no suelen ser criaturas agresivas ni carnívoras, por lo que este comportamiento resulta bastante desconcertante. La única explicación que se nos ocurre es que el conejo y el ciervo debían de ser amigos de algún tipo, ya que claramente tenían un vínculo que llamó al ciervo al rescate. De hecho, el ciervo no solo se defendió del ave depredadora, sino que acabó matándola en un impresionante alarde de instinto de supervivencia. Este inesperado enfrentamiento entre especies nos recuerda la complejidad y diversidad del reino animal, donde pueden darse hasta los escenarios más inverosímiles. Además, este suceso pone de relieve la importancia de ser conscientes de nuestro entorno natural y del papel vital que desempeña cada animal en el mantenimiento del equilibrio del ecosistema. Número 9. Gallos valientes. Si está buscando un sistema defensivo para proteger a sus gallinas de las aves depredadoras, estas cámaras de rastro captaron exactamente por qué los gallos son la respuesta. Estas aves improbables resultaron ser en realidad milagrosas defensoras de sus indefensas hermanas, que no temen a nada ni a nadie cuando los halcones o las águilas se abalanzan sobre ellas. Los gallos corren rápidamente al frente para proteger a la bandada, y la mayoría de estas aves depredadoras se encuentran en realidad bastante superadas cuando se enfrentan a un gallo adulto. En realidad, los gallos tienen el instinto natural de proteger a sus gallinas y lucharán contra casi cualquier animal que las amenace. Se cree que tener unos cuantos gallos cerca puede ayudar a mantener a salvo a las gallinas. Dependiendo del tamaño y el temperamento del gallo, pueden incluso asustar a los humanos. Solo podemos imaginar el miedo que nos daría ser atacados con saña por una de estas grandes aves, haciéndonos huir despavoridos hacia las colinas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los gallos también pueden ser agresivos con los humanos, sobre todo si se sienten amenazados o su territorio está siendo invadido. Por eso es crucial tratarlos con cuidado y respetar sus límites para evitar enfrentamientos indeseados. Estos singulares clips de cámaras de rastreo muestran lo buenos que son realmente los gallos a la hora de defenderse de las amenazas. Y la verdad es que es bastante impresionante. Número 8. Halcón contra ardilla. Cuando pensamos en un enfrentamiento entre un halcón y una ardilla, las cosas parecen inclinarse mucho más a favor de la criatura con un pico con garras y una fuerza de agarre de 200 PSI. Pero estas imágenes de la cámara de rastreo demuestran que no hay que subestimar a la resistente ardilla. Vemos una intensa batalla que tiene lugar a escasos centímetros delante de la cámara de rastro, en la que un halcón se abalanzó para atrapar a una ardilla, sin darse cuenta de que pensaba que iba a ser una comida fácil. Sin embargo, la ardilla no abandonó la lucha tan fácilmente, y tras un intenso forcejeo, vemos cómo escapa de las garras del halcón para escabullirse entre los arbustos. Unos días más tarde, exactamente la misma cámara de rastreo capta a una ardilla que se acerca para comer, solo que es la misma ardilla que escapó por poco de las garras de la muerte. La ardilla tiene claramente una herida en el costado, una cicatriz que habla de su heroica batalla con el pájaro. El hecho de que la pequeña ardilla sobreviviera a un enemigo tan feroz es poco menos que notable, y no podemos sino admirar el espíritu de la pequeña ardilla. En otro clip de Trail Cam similar, vemos a una ardilla que escapa del ataque empicado de un halcón por el aliento de una liebre, tras lo cual los dos animales mantienen un interesante cara a cara. Estos clips de cámara de rastro de adorables ardillas escapando de tan feroces depredadores son geniales de ver, y son sin duda algunos de los momentos más geniales y cándidos de la naturaleza que hemos visto. Número 7. Misterioso extraterrestre en Montana. Es uno de los puntos calientes extraterrestres en el mundo, y cosas espeluznantes y sobrenaturales han estado sucediendo aquí durante muchos años. La infame zona de Red Gate, donde fue captada la grabación de nuestra cámara de rastreo en este tema, ha visto muchas cosas extrañas de extraterrestres, pero quizá ninguna tan extraña como la figura humanoide que fue vista caminando por el campo de noche. El propietario de la cámara de rastreo tiene muchos montajes sobre la zona, pero es la primera vez que se topa con algo así. La cámara de rastreo se activó para captar tres imágenes. La primera muestra a la extraña criatura, y las otras dos son inexplicablemente negras como el carbón. La piel translúcida, la extraña forma de la cabeza y las extremidades larguiruchas de la criatura, dejan claro que no es del todo humana. ¿Podría tratarse de una prueba real de que los extraterrestres caminan por nuestra tierra? El propietario de esta cámara de rastreo está convencido de lo que su cámara ha avistado. Pero la imagen ha sido fuente de un debate desenfrenado y de una fuerte controversia. No hemos sido capaces de llegar al fondo de lo que es la escalofriante criatura que aparece en esta espeluznante grabación de la cámara de rastreo, y esto no hace sino ahondar el misterio. Muchos creen que se trata de una prueba de contacto alienígena. Aunque no sabemos a dónde fue este supuesto alienígena ni qué hacía aquí, todo lo que rodea a esta terrorífica cámara de rastreo es tremendamente inquietante. Y por ahora, nos quedamos sin respuestas. Número 6. El escurridizo pie grande. Pie grande, Bigfoot, o como quiera llamarse a la legendaria criatura que vive más allá de nuestra detección. Ningún recuento de cámaras de rastreo estaría completo sin un avistamiento del bueno y viejo Bigfoot. Esto es exactamente lo que captó una cámara de rastro en los bosques de Michigan. Mientras revisaba las grabaciones captadas por su cámara de rastreo, un hombre se percató de que algo misterioso acechaba en el fondo. Las imágenes granuladas revelan una silueta grande y oscura oculta tras una hilera de árboles, que nos deja especulando sobre su identidad y sus intenciones. Mientras vemos las imágenes, una sensación inquietante nos recorre la espalda, como si estuviéramos siendo observados de cerca por esta enigmática figura. Tal vez sea una criatura del folclore local o un excursionista perdido que busca refugio en el bosque. Sea cual sea el caso, la posibilidad de encontrarnos con esta entidad desconocida nos produce escalofríos y nos deja con un sinfín de preguntas sobre el mundo, más allá de nuestra comprensión. La silueta oscura desaparece de nuevo en el bosque tan rápido como apareció, lo que hace que este encuentro sea aún más aterrador. Nunca se volvió a ver a la aterradora criatura. Pero este hombre y otros cazadores de Bigfoot no han escatimado esfuerzos en su búsqueda por los bosques de la escurridiza criatura que se dio a conocer durante un breve instante en Trail Camp. Los avistamientos como este son los que mantienen viva la creencia en el Bigfoot. Número 5. Venado pálido. Siempre es muy emocionante toparse en la naturaleza con animales que tienen combinaciones de colores únicas e hipnotizantes. Pero estos propietarios de cámaras de rastreo realmente dieron en el clavo con el avistamiento de estos ciervos piebal extremadamente raros. Los estudios demuestran que menos del 2% de los ciervos en libertad nacen con esta rara mutación de color. Mientras que un verdadero ciervo albino de cola blanca es casi imposible de detectar, el ciervo Picasso le sigue de cerca. El efecto casi dálmata de blanco y marrón que vemos en el pelaje de estos ciervos es bastante chulo. Sin embargo, como los Picasso son una especie de presa, esta mutación suele hacer que destaquen como un pulgar dolorido para los depredadores, siempre al acecho de blancos fáciles. Es fascinante pensar en cómo podría afectar esta mutación a la supervivencia de la especie a largo plazo, ya que la selección natural favorece a los individuos que pueden mimetizarse con su entorno y evitar ser detectados. Tal vez, la mutación piebal acabe siendo más común en zonas donde escasean los depredadores, o tal vez, siga siendo un fenómeno raro y único en la naturaleza. Todas estas preguntas son interesantes para reflexionar sobre el fascinante mundo de la fauna salvaje y la genética. Con la lista de desventajas significativas que conlleva ser un ciervo con coloración piebal en la naturaleza, es muy poco probable que estos cérvidos crezcan hasta la edad adulta. Por eso, ver a un ciervo piebal adulto es una de las cosas más geniales que puede captar con su cámara de rastro. Y solo podemos imaginar la astucia que debe tener este ciervo para evitar convertirse en comida a pesar de su llamativo aspecto. Número 4. Nuevo monstruo de México. Esta única imagen inquietante ha desatado el miedo en el norte de Nuevo México, según creen los lugareños. Esta escalofriante imagen de una cámara de rastreo es la prueba de que un cambia pieles merodea por la zona. El antiguo país indio es ampliamente conocido por los mitos y leyendas de los cambia pieles, y esta leyenda, ya de por sí aterradora, se hace ahora aún más espeluznante a través de esta demencial grabación de una cámara de rastreo. Al ver la grabación, la gente que trabajaba en las cercanías, abandonó rápidamente sus puestos de trabajo y se marchó de la zona, lo que demuestra lo fuertes que son las supersticiones relativas a los cambia pieles entre los lugareños. Todo esto crea una escena muy espeluznante, y no podemos decir que nos sintamos demasiado cómodos sabiendo que esta bestia fantasmal, captada por una cámara de rastro, sigue acechando ahí fuera en algún lugar. Este espeluznante clip de cámara de rastro es una de esas cosas que nos habríamos sentido mejor no haber visto nunca, y nos hace preguntarnos cuántos monstruos y bestias viven entre nosotros sin que lleguemos a saberlo. Sin embargo, el aterrador avistamiento con una cámara de pista de un supuesto cambia pieles ha causado gran disgusto en la zona, y si hemos de creer estas leyendas, definitivamente no querrá encontrarse nunca con un cambia pieles. Número 3. Maravilla salvaje. Los cazadores y los entusiastas de la naturaleza siempre han tenido un interés especial por los animales albinos. Aunque las siguientes aves no son técnicamente albinas, su rara coloración blanca las hace increíblemente difíciles de encontrar. Estos pavos blancos fueron sin duda el plato fuerte del día de acción de gracias, ya que es muy raro verlos con esta tonalidad tan poco común. Su color blanco se debe en realidad a una enfermedad llamada leucismo, que se da en las aves cuando una mutación genética específica provoca la pérdida de pigmentación en las plumas. De hecho, el leucismo es una afección relativamente rara que poca gente conoce. Aunque algunos pueden confundir estos pavos con los albinos, es importante señalar que en realidad se trata de un fenómeno separado y distinto. A pesar de su rareza, estas aves son realmente un espectáculo para la vista, y no es de extrañar que sean tan apreciadas por los cazadores y los entusiastas de la naturaleza por igual. Todas estas cámaras de rastreo tuvieron la suerte de avistar estas aves increíblemente raras, y los propietarios de las cámaras de rastreo probablemente se alegraron mucho de encontrar un animal tan raro merodeando por su propiedad. Capturar un pavo con esta rara tonalidad de blanco se considera una captura única en la vida, y solo uno de cada 100.000 tendrá esta apariencia única. Número 2. Cachorros en abundancia. Las cámaras de rastro son dispositivos diseñados para capturar imágenes de la naturaleza de manera personal y cercana, lo que permite a los amantes de la fotografía explorar la fauna y la flora de una manera que nunca antes habían experimentado. La emoción de los propietarios de estas cámaras al descubrir las imágenes más dulces y sorprendentes que han sido capturadas por su dispositivo, no tiene comparación. Poder disfrutar de estos momentos únicos e inolvidables, es algo que solo se puede experimentar con una cámara de rastro, una herramienta que permite a los fotógrafos descubrir y apreciar la belleza de la naturaleza en todo su esplendor. Nunca nos habíamos parado a pensar en lo grandes que eran las camadas de coyotes, pero esto es definitivamente un poco más de lo que esperábamos. Esta adorable grabación de rastro captó a los padres y a un montón de cachorros jugando por ahí, y es, obviamente, uno de los primeros encuentros que los cachorros tuvieron con el mundo exterior. Hay muchas cosas terroríficas e inquietantes que se han captado con una cámara de rastro, pero esta conmovedora filmación casi lo compensa. Esta rara filmación muestra de cerca cómo la gran familia corretea por la hierba y no podemos evitar sentirnos cautivados por las adorables criaturas que ignoran felizmente que están siendo observadas. Número 1. Hombre perro críptido. Los espeluznantes encuentros con cámaras de rastreo no son nada nuevo, pero este definitivamente se lleva la palma. Un hombre quedó aterrorizado después de captar a una bestia de dos metros de altura con su cámara de sendero, y el ser mitad hombre, mitad perro, por lo que parece, se ha hecho tristemente famoso como el hombre perro. La grabación fue ralentizada y estabilizada para obtener una imagen clara de la criatura, pero parece que era demasiado rápida para ser captada correctamente por la cámara. La extraña criatura mira a la cámara un solo instante, antes de volver a desaparecer en la espesura del bosque. ¿Podría esta aterradora criatura bestia canina ser algún pariente lejano de Bigfoot? Esta críptica filmación ha hecho tambalearse a los teóricos de la conspiración, y encuentros como este, aunque ligeramente extraños, son la razón por la que muchos de nosotros creemos que hay bestias ocultas en nuestros bosques, que han estado evitando ser detectadas magistralmente todo este tiempo. Sea lo que fuere esta espeluznante criatura, por ahora nos quedamos con la incógnita. Esta espeluznante grabación de una cámara de rastreo, demuestra que es muy probable que siga habiendo criaturas que evitan ser detectadas, escondidas en algún lugar de los bosques de nuestro mundo, justo fuera de nuestra vista. Con esto terminamos nuestra lista de terroríficas y espeluznantes capturas de cámaras de rastro. Gracias por vernos. Asegúrese de echar un vistazo a nuestros otros alucinantes vídeos que flotan en pantalla en este momento. Hasta la próxima.